Mariana Santos en Asociación de Inmigración Incorporada presenta a Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. A Mariana Santos, licenciada en Inmigración, Canadá. Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Aquí habla Mariana Santos en su programa Inmigración y Trabajo con Mariana Santos. Muy buenas tardes a todos, a todos los que nos siguen por Dos en Línea TV todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aunque hoy día he llegado un poquito tarde. Les pido disculpas porque estuve trabajando en la oficina y hasta recién termino con clientes que teníamos allá. Un saludo muy grande para Anita, para Guillermo y para toda la comunidad hispana que nos escucha, y no hispana también, que nos escucha alrededor de todo Canadá y en todos los países de Norte, Centro y Sudamérica. Como siempre, saludos también para mis hijos, para mi familia, para mis amistades, para mis colegas y también para mis clientes, son fieles seguidores, así que muchas gracias para todos ellos. Bueno, hoy día, 30 de diciembre, ya estamos ya a punto de entrar en el año 2020. Increíble. Cuando era chiquita no pensaba ni que iba a llegar al 2000. Y ahora estábamos en el 2020 y todavía estamos aquí, todavía. Gracias a Dios estamos aquí. Así que bueno, hemos llegado al momento, al momento del nuevo año, al momento de nuevas ideas, de nuevas programaciones, de nuevas metas para su vida, nuevos cambios. Algunos, como Anita escribió en su perfil, muchas experiencias, de todas hemos aprendido, de todas vivimos y seguimos aprendiendo experiencias buenas, experiencias malas, de cambios. Cambios, siempre para adelante, siempre, siempre, siempre. Acuérdense que todas las experiencias que usted haya vivido en su país o en Canadá sirven para hacerlo razonar, para hacerlo pensar y para no cometer a veces los mismos errores. Entonces, bueno, de eso hablamos. ¿Cuál es? Aquí en Canadá se habla mucho de qué es lo que viene y qué es lo que pasó de bueno. En mi caso, pasaron muchas cosas buenas. Si vamos a hacer highlights, o sea, vamos a resaltar algunas de las cosas que pasaron en el campo laboral, aunque en el personal, en la parte amorosa no ha pasado mucho. Es más, no hay nada. Más que sufrir por amor, bueno, pero eso es normal. Pero en la parte familiar, mucha unión, mucha, pero mucha unión familiar. Y en la parte de negocios, bueno, muy bueno, muy bueno, en realidad, que no tiene nada que ver la parte de negocios con la parte financiera. La parte de negocios, en innovar nuevos negocios, en abrir negocios. Bueno, este año fue la apertura de la escuela de inglés, el Wilson English Center, con mi hijo Gabriel, del cual estoy muy, muy orgullosa. También fue la apertura de la empresa de otra empresa que tengo con Carlos Lavalle, que es de empleos. Y también, por supuesto, continuando desde el 2012 con mi oficina de inmigración, Santos & Associates, Immigration Inc., donde tuvimos también muchos cambios a nivel de personal. Por supuesto, Laila sigue con nosotros. Un saludo inmenso. Ella ya está en México. Después de 20 años de estar en Canadá, ella hoy en día ya tiene su residencia y pudo viajar a México. Así que, amiga, donde sea que estés, te extrañamos y esperamos que vuelvas prontito. Aunque en la oficina ya quedamos un poquito menos en estos días, pero volvemos a retomar toda la actividad normal el 6 de enero. Entonces, bueno, como les decía, también fue la escritura del libro que se llama Fitness Survivors. ¿Cómo es? Spiritual Fitness Survivors. OK. Spiritual Fitness Survivors fue un libro que ganó el primer puesto en Amazon, el cual estoy muy orgullosa de ser uno de los coautores de ese libro. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que hicieron que mi participación en el libro fuera posible. No hace falta que nombre. Ya todos saben quiénes formaron parte y de eso toda la vida estaré agradecida. También fue la premiación del Latin Awards Canada, donde fue un reconocimiento por mi trabajo de 25 años con la comunidad latina a nivel humanitario. Entonces, eso fue algo grandioso que se llevó a cabo en Montreal. Y, bueno, eso es una parte de lo que pasó en el 2019. Otra parte es todos los casos que hemos ganado, que han sido un sinnúmero de casos ganados de refugio, de razones humanitarias, todo tipo de visas de turismo, como supervisas, visas de estudio, visas de trabajo, permisos de trabajo, residencias, mucho éxito con el Express Entry, mucho éxito con los programas nuevos, con los programas de nominación provincial, con los Labor Market Impact Assessment, que son difíciles, pero nosotros nos han aprobado. Bueno, un sinnúmero de casos ganados o aprobados o aceptados y un sinnúmero de trabajos que se han hecho para facilitar que la persona pueda quedarse más tiempo en Canadá, como parar deportaciones, como también sacar a muchas personas de la cárcel o del centro de detención de inmigración. Y todo eso ha sido positivo. Por supuesto que no todos los casos han sido ganados. Y eso es algo que ustedes tienen que saber de mí, de cualquier consultor de inmigración y de cualquier abogado, que nadie, nadie, nadie gana todos los casos. Hay casos que son un poco más difíciles, pero lo importante es saber que si algo no se gana, luego vamos a seguir luchando hasta el final. Bueno, esa es mi introducción, digamos, para despedir el año 2019, que ha tenido en mi caso mucho éxito y muchas nuevas ideas. El programa de Dos en Línea TV, que comencé también este año, estoy muy agradecida por las puertas que se han abierto en esta radio y que ha permitido que yo haya llegado a ustedes siempre todos los lunes, excepto cuando no he venido. Este, pero que ha permitido que les haya dado información valuosa, porque, o no sé cómo se dice, sí, valuosa, ¿no? Este, ¿por qué? Porque les ha servido a muchos para que después hayan hecho una cita conmigo y me hayan contratado. Y muchos de ustedes ya son mis clientes y muchos ya hasta tienen sus diferentes permisos. Entonces, gracias, 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 pero muchísimas gracias por siempre confiar en nuestros servicios. También con la introducción de personas, quiero agradecer enormemente a las personas que han pasado por la oficina de Santos y Asociados. Algunos se han quedado, algunos no se han quedado, pero todos y cada uno de estas personas han sido demasiado valiosas, valiosas para nuestra oficina y siempre estarán en nuestros corazones. Y ahora sí, vamos a ver si hay alguien conectado, Anita, si tenemos preguntas. Quiero responder todo lo que se viene para el 2020, que es muy bueno, muy, muy bueno. Este, entre uno de esos programas hay programas pilotos que los hemos mencionado, pero me gustaría darles algunos tips, algunos consejos para que estén preparados para el 2020. Entonces, si tenemos alguna pregunta, vamos a contestar y luego vamos a ir derechito a cuáles son las novedades para el 2020. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente acá en el estudio. Gracias. Los últimos dos lunes no pudiste venir, el tráfico estuvo muy pesado, el clima bien difícil, con la nieve se hace difícil llegar hasta el estudio, pero felices de tenerte nuevamente acá para despedir el año 2019, que fue grandioso para ti y para todas las personas que ayudaste en todo este proceso de quedarse acá en Canadá. Bueno, empecemos con lo que nos interesa, que son las preguntas. Y bueno, empecemos con Hugo Patiño, dice, hola, trabajo como jardinero y quisiera saber si habría posibilidades de poder encontrar trabajo en Canadá. Soy de España. Bueno, gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Eres de España, tendría que ver cuántos años tienes, Hugo, y si te dedicas a la jardinería, también tendría que ver qué tipo de jardinería. Es la jardinería que cortas pasto, como landscaper, que se dice aquí, como jardinero, que cortas el pasto, pones las flores. O sos la persona que también arregla los jardines, arregla los patios y puedes también trabajar con lo que es el cemento y el tipo de cosas así. Porque en lo que se llama landscaping hay algo muy importante, que es saber cuál es tu ocupación en realidad. Si es que, un cafecito, por favor, Guille. Muchísimas gracias. Este, si es que vos, Hugo, tienes entre 19 y 35 años, puedo decirte que hay un programa de trabajo que se llama Working Holiday y puedes venir a trabajar sin necesidad de oferta de trabajo. Por otro lado, si tienes más de 35 y sos español, puedes venir siquiera como turista, ¿ok? Vos puedes entrar con el ETA, sin necesidad de hacer una visa. Puedes entrar y puedes ver y experimentar. Lo que es landscaping o jardinería, en este momento están haciendo la nieve. Porque en este momento no se está trabajando mucho con lo que es el pasto. O en Venezuela le dicen grama. En España no sé cómo le dicen, pero nosotros decimos green, lo que es el verde. Entonces, claro que sí, hay posibilidades de oferta de trabajo. Sin embargo, jardinería para cortar el pasto no es algo que sea calificado. Entonces, es un poquito más difícil conseguir una oferta. Sin embargo, si haces la otra parte, que es de cemento, ahí sí es calificado. Y podemos hablar de una posibilidad para venir ya con un permiso de trabajo y oferta de trabajo. Tenemos a Jonathan que dice, buenas tardes, quiero irme a Canadá. Tengo 25 años y quisiera establecerme cómo podría ayudarme. Y quisiera establecerme cómo podría ayudarme para obtener, si se pudiera, una residencia. Se lo agradecería mucho. Bueno, Jonathan, no sé de qué país eres y influye muchísimo saber de dónde sos. Por ejemplo, acabo de decir que si alguien tiene de 19 a 35 puede calificar para un working holiday, pero solamente si sos de Chile, Costa Rica, España, entre los países de habla hispana. Pero si no sos de esos países, entonces tienes que sacar una visa de trabajo o una visa de estudio, porque sos joven, entonces tendría que ver tu experiencia laboral. ¿Qué has trabajado los últimos cinco años? ¿O cuánto sabes de inglés o de francés? Y también necesito saber tu educación. Entonces, con gusto puedo contestar tus preguntas en este mismo programa, si me dices esas tres cositas, nivel de inglés, en qué has trabajado y también de qué país eres. ¿Ok? Muchas gracias. Tenemos a Juan Guillermo, dice, hola, mi nombre es Guillermo. Pregunto, mi hija y mi yerno quieren venirse a Canadá, pero no hablan inglés. Ella es enfermera auxiliar y su esposo tiene estudios en algo de medio ambiente. Ellos piensan aplicar uno de ellos para estudiar inglés, pero ellos quieren saber si pueden conseguir permisos de trabajo. Ellos han visto que algunas parejas han venido a estudiar inglés y les dan permisos de trabajo, pero parece que el estudio de inglés tiene que ser más de seis meses. Quisiera saber si esto es posible o habrá otra manera. Sí. Bueno, para el que no entendió bien todo lo que dijo esa pregunta, es bien fácil. Sí, sí, exacto. Pero es bien fácil. Quieren venir aquí a estudiar y esta persona, que es Guillermo, ha escuchado y ha escuchado algo muy correcto. Muy, muy correcto. Que es si una persona viene, por ejemplo, hay una pareja y quieren venir uno a estudiar, si es que el otro puede obtener un permiso de trabajo. Y así es, siempre y cuando el estudio no sea de inglés. Vamos a suponer muchísimo. ¿Y qué pasó ahora que cambiaron? Cambiaron. Ahora fue Guillermo que trajo el cafecito. Bueno, estoy acá contigo ayudándote con las preguntas. Entonces, el amor quiso ir a consentirte con el cafecito. Gracias, gracias, Guille. Bueno, aquí tienen la tacita. Acuérdense, Belia Romo y ella tiene una compañía de impresora. Y ellos imprimen estas hermosas tacitas con sus títulos. Y el logotipo al otro lado. Mira qué hermosas. Están preciosas, el logotipo de la compañía. Así que, si ustedes necesitan, el programa de Belia Romo es los mismos lunes, pero de 6 a 7. Así que síganla. Ella es una persona muy integrada en la comunidad. Y muy buena. Así que, ya saben. Entonces, volviendo al tema. Bueno, ahora sí, porque tengo dos cosas para comparar. El hombre es la taza negrita. ¿Ok? Y la mujer son los lentes. Son una pareja y quieren venir a Canadá. Lo que le ofrecieron al señor es que una persona estudie. En este caso sería, pongamos que el hombre. Y la mujer trabaja. Bien. Siempre y cuando el hombre tenga un permiso de estudio full time y que sea más de 6 meses. Que sea un curso para un estudio full time que generalmente son de 7 a 8 meses o más. Pero si el estudio es full time, o sea, tiempo completo, y no es inglés, porque ahí está la traba. Si no es inglés, esta misma persona, este hombre, va a adquirir un permiso también de trabajo para poder trabajar 20 horas como máximo a la semana. ¿Y por qué? Porque va a tener su estudio full time y esta señora, que es su esposa, va a tener un full time work, open work permit, que es un permiso de trabajo abierto por todo un año para poder trabajar en lo que ella quiera. Entonces, aquí viene el tema. Si esta esposa suya va a trabajar en algo que es calificado, por ejemplo, administradora de una oficina, supervisora de cualquier tienda. Bueno, hay un sinnúmero de ocupaciones que son calificadas. Bueno, entonces ella, después de un año, puede calificar a la residencia a través del Canadian Experience Class. Por otro lado, si él va a estudiar inglés, él no va a obtener ningún permiso ni de trabajo para él y ni de trabajo para su esposa. En ese caso, los dos tendrían que obtener permisos de estudio, ¿ok? Y tendríamos que analizar cuál es el que de los dos que sabe hablar mejor el inglés. Si usted tiene un nivel desde 5, 6 y 7 de inglés, usted puede ingresar a estudiar otra cosa que no sea inglés. Y es ahí cuando tiene la posibilidad de trabajar usted y su esposa. Por el contrario, yo muchas veces hago al revés. Yo hago que la esposa trabaje, perdón, que la esposa estudie y el esposo trabaje. ¿Por qué? Porque el esposo, muchas veces cuando viene a Canadá, se le brinda más posibilidades de trabajar en la construcción. Entonces, la construcción es una de las tantas. Tenemos que ver qué es lo que él sabe hacer. O puede ser en un banco, puede ser en cualquier cosa. Pero lo que pasa en la construcción es que no requieren tanto nivel de inglés o francés. Aquí, por lo menos en Ontario, no es obligatorio el francés. Si se va a Quebec, sí. Sí. Entonces, si ella estudia, entonces usted puede trabajar y usted puede adquirir ese permiso de trabajo full time para trabajar para cualquier compañía. Y después de un año, aplica a el Canadian Experience Class. Y después de seis meses, tiene su residencia y ¡voilá! ¿Ok? Entonces, hablando de eso, ahora quiero hacer una pausa y hablar de lo que se viene en el 2020. ¿Ok? Habíamos hablado del famoso sistema del Express Entry que sigue y continúa ya hace cinco años que Canadá implementó ese sistema que es muy bueno. Acuérdense que antiguamente uno mandaba una aplicación de residencia basado en sus habilidades y su profesión, etc. Y cuando pasaban dos o tres años, recién ahí, analizaban y evaluaban la aplicación. Y si usted no estaba apto o no calificaba, le rechazaban. Pero usted perdió dinero y perdió dos o tres años de su vida esperando. El sistema Express Entry, que es como una computadora, dice si usted califica o no califica inmediatamente. Por eso es que para mí es maravilloso. Porque usted puede decir, ok, basado en mi edad, en mi nivel de inglés o francés, en mi experiencia laboral, en mi ocupación o en mi profesión. Y si es que tengo hermanos en Canadá o no, y si tengo estudio y trabajo en Canadá o no, si tengo oferta o no. Basado en todo ese tipo de cosas, es cuando usted empieza como a competir con otros candidatos para el mismo sistema. O sea, competir para la residencia en Canadá. Y es por eso que se hace tan interesante. Porque ahí depende de usted. No depende de las leyes de Canadá. Depende de usted. Qué tanto usted quiere venir a Canadá y vivir acá. Qué tanto usted está haciendo para poder adquirir su residencia. Si es en el caso de alguien que el inglés lo tiene muy bajito. Bueno, usted va a tener que ponerse a estudiar más. O venir a estudiar inglés aquí para que sea más avanzado. Y que pueda adquirir un nivel que le haga apto o le haga elegible para calificar para uno de los programas de residencia que comprenden el sistema del Express Entry. Entonces, este sistema va a seguir funcionando para el 2020. Por otro lado, tenemos un nuevo ministro de inmigración. Que en este momento se me ha pasado el nombre de él. Anteriormente estaba Saddam Hussein. Él salió muy exitoso dentro de este nuevo ministro que también es del Partido Liberal. Los cuales tienen la mentalidad de atraer al inmigrante. Pero siempre y cuando sea capacitado. Y capacitado no quiere decir que sea usted un súper profesional y que tenga los mil títulos y que tengan las maestrías. Capacitado puede ser una persona que está de agricultor en México, por ejemplo. Está capacitado para ser agricultor. Y como agricultor hay muchos programas donde se los puede traer. También hay capacitaciones en electricidad, en plomería. En, no sé, también tenemos personas que, por ejemplo, son maestros o son profesores. Pero el nivel de inglés no está tan avanzado. Entonces puede ser que venga como trabajadora de un daycare. ¿Ok? Que se llama Childhood Educator. O educadora de los childcares. No sé cómo se dice tampoco. La jardinería se dice. En Argentina se dice jardinería. Pero bueno, hay muchas cosas que usted puede hacer basado en su perfil. Y hay muchas que usted va a tener que mejorar. Y por eso estoy yo hoy día para hablarles qué hay que hacer para que ustedes todos tengan posibilidades. Quiero decirles algo. No hay nadie que haya entrado a mi oficina. Nunca jamás. Nunca. Desde el 2012 que tengo mi propia empresa. Pero antes de eso estuve cinco años con una abogada. Y antes de eso estuve en ciertas clínicas legales. Y siempre con abogados alrededor. Y yo personalmente el 2012 que es cuando yo puedo ya dar consejo legal. Jamás he dicho usted no puede o usted no tiene opciones. Nunca. Siempre hay opciones. Lo que pasa es que hay que saber los programas para poder ofrecerlos. Si usted no conoce qué hay ahí en el mercado no puede ofrecerlos. Entonces yo le puedo decir que si por este lado no entra. Bueno, puedo entrar por el otro. Hay personas que están acá hace mucho tiempo y han trabajado ilegalmente. Bueno, esas personas tienen tanto, tantas opciones como otra que está afuera. Porque existen programas para personas que no tienen estatus. Pero ¿en qué se basan? En su trabajo. ¿Han trabajado las personas? Sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Con ese trabajo que hizo, ¿tiene pruebas para demostrarlo? No tiene pruebas. Si no tiene pruebas va a estar más difícil. Entonces vamos a tener que hablar de otros programas. Pero quiero que sepan todos, que todos, todos, todos tienen alguna opción. También quería darle otro consejo. Que este es muy importante. Es el más, pero más importante. Si yo no puedo darles la cita inmediatamente y ustedes tienen que ir con otra persona, yo, mi primer consejo es que miren su perfil, miren su, ¿cómo se llama? Su pasado, su historia. ¿Cuánto tiempo tiene la persona de haberse sacado su título? ¿Desde cuándo está ejerciendo? Hay personas que son abogados en sus países y vienen aquí, pero la ley no es la misma. Aunque, si ya ha sido abogado en su país, hay algo que tiene muy a favor esa persona, que es que ya sabe manejar las leyes. Entonces, tiene que ver si la persona es apta, primero, si tiene un número y si está registrado. En mi caso, yo soy consultora de inmigración, pero estoy certificada por la sociedad de Immigration Consultant, que se llama ICCRC, o un abogado de inmigración. Esos son los únicos dos tipos de personas que pueden ayudarlo en su caso de inmigración, pero mire su pasado, mire desde cuándo, mire su página, mire su Facebook, mire los seguidores, miren cuántos casos han ganado o han perdido. Hagan el research, ¿ok? Porque yo me encuentro todos los santos días con gente que me dice, uy, me sacaron mi dinero, uy, me sacaron. Bueno, a veces sacan el dinero, pero no siempre sacan el dinero. A veces no salen las cosas como nosotros queremos. Y por eso es que hay que ver. Y si a mí me dicen, yo, a mí me atendió cierta persona, pero me robó mi dinero, yo tengo que analizarlo. Jamás voy a hablar mal de un colega hasta no analizar cuál fue el problema. Muchas veces los clientes dicen, no hizo nada. Pero ellos no saben que nosotros trabajamos detrás de las puertas y no delante del cliente. Nuestro trabajo es continuo, permanente. Y por eso yo valoro mucho el trabajo de mis colegas, abogados y consultores de inmigración. Y también valoro muchísimo el dinero de las personas. Y ese dinero tiene que usted decir qué está haciendo, qué es lo que ha hecho hasta ahora. Hay que anotar todo y hay que mostrar todo y hay que comunicárselo al cliente. Entonces, esos son mis consejos. Ahora, consejos de inmigración. El inglés o el francés. Si usted está que no sabe cómo está o para cuál programa califica, le recomiendo que haga el test de inglés en su país. El IELTS, el IELTS, es el test que va a estar disponible en cada uno de sus países. En cualquiera de sus países está el test para que usted lo pueda rendir. Yo puedo luego colocar en este chat el link en el cual ustedes tienen que ir y pueden acceder. Y pueden tomar un examen gratuito propio, o sea, un autotest, para que ustedes se evalúen si su nivel de inglés es básico, intermedio o acelerado. O advanced o avanzado. ¿Y por qué? Porque de esa manera van a saber, ah, bueno, yo estoy, no estoy tan mal. Yo pensaba que estaba peor. Puede ser que yo califique para otro programa de residencia donde necesitamos que su nivel de inglés o francés sea entre 4 y entre 5. Entonces, el primero de los programas que uno piensa es trabajador calificado. Bueno, en ese sí, usted necesita un nivel 7 de inglés. Sin embargo, hay otros programas, por ejemplo, el Federal Skill Trades Program, que necesita un 4 y un 5. Está el nuevo programa para las provincias, para las comunidades rurales del norte, donde exigen a partir de un 5. Puede tener un 5, un 6 o un 7 de acuerdo a su ocupación. Hay el otro, está, existe el otro programa, que es el Provincial Nominee Program, que está en Ontario, donde no importa cuál es su nivel de inglés. Entonces, lo único que tiene que hacer es asegurarse que la persona que le está dando la información o la consejería legal, que lo está asesorando legalmente, esté calificado y tenga experiencia, ¿para qué? Para que le pueda ofrecer a usted la variedad de programas de inmigración que están aptos para usted. Y si usted no está lista para, lista o listo para la residencia, bueno, usted puede perfectamente venir como turista y ver un poquito cómo está la cosa, hacer contactos. Entonces, nosotros tenemos muchísimas empresas que nos piden gente y es por eso que yo tengo tanta, tanta facilidad de hacer esas conexiones con empleadores y empleados. Y los empleados son ya mis clientes, ellos van a ser la prioridad. Entonces, no sé, Anita, si hay alguien más para saludar o sí. Tenemos, tenemos. Guillermo Rosado Grande dice, soy carrocero y pintor, ¿cómo le puedo hacer para encontrar trabajo en Canadá? Tengo 36 años y estoy certificado en mi oficio. Ajá. Guillermo, otro Guillermo, ya es el Guillermo number two. Varios Guillermos el día de hoy. Sí, sí. Y el Guillermo más amoroso, ¿cuál es? Está aquí al ladito mío, el amor está aquí al ladito mío. Bueno, aquí hay un Guillermo, él es productor del programa. Este, bien. En el caso de Guillermo, él dice que es carrocero. Creo que quiere decir que es el que arregla la chapa y la pintura. Dice carrocero y pintor, pero no dice es de carros. ¿Cómo? Sería como un jalatero. Exacto. Un jalatero. Ah, de carros. Es que el caratero existe en donde, en México. No sé. Ya, tenemos que preguntarle a él si está llamando de Dominicana. Como para, así, cuando un auto está en un accidente o algo, él se lo hace. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que yo también tenía entendido. Como el que arregla los autos chocados. Exacto. Los carros chocados. Ya. Yo creo que es eso. A ver quién está ahí escuchando que diga de qué país esa palabra. Carrocero. Carrocero. ¿Quieres que sigamos con otras preguntas mientras contestan? Sí, vamos, porque esa es muy importante, porque tengo muchas cosas para decirle a esa persona buenas. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos a Jonathan. Dice, quiero irme a Canadá. Tengo 25 años y quisiera establecerme cómo podrían ayudarme y cómo llegar si no tengo a nadie. Jonathan, creo que recién vimos la pregunta de él. ¿Sí? Esa no la había leído antes. Esa no. Ah, ok. Entonces, si no tienes a nadie, Jonathan, hay maneras, por ejemplo, con una visa de estudio. Entonces nosotros lo que hacemos es que conseguimos un lugar donde vos puedas venir a habitar mientras estás estudiando. Es muy importante que si no tienes, yo ya he traído muchas personas de esa manera donde no tienen a ninguna amistad a nadie. Entonces es difícil que inmigración le diga, ok, pero ¿por qué te vas para allá? El Jonathan es de México. De México. Sí. Ok, Jonathan de México. Bueno, Jonathan, no necesitas visa, puedes venir con el ETA y como te digo, puedes venir a estudiar o puedes venir, como viene la mayoría de los mexicanos en este momento, entran de turista y aquí se buscan un trabajito y después surgen las ofertas de trabajo. Yo legalmente no puedo decirte que puedes venir y trabajar sin papeles de trabajo. Lo que sí sugiero es que muchas personas que no tienen mucho, mucha gente aquí conocida, que vengan y que ellos mismos se presenten con un posible empleador y que apliquen a los trabajos. Porque ustedes tienen todo el derecho del mundo de aplicar para un trabajo desde México, desde Colombia, desde Dominicana, donde sea que estén o desde adentro de Canadá. O sea, ustedes no importa de dónde estén aplicando. Lo bueno es que si están aplicando aquí, desde aquí, pueden ir y ver al empleador inmediatamente. Y si usted concuerda y congenian bien, ahí entonces soy yo la que hablo con la compañía para hacerle su proceso de permiso de trabajo. Quiero recordarles, por favor, cuando hagan la pregunta, formúlenla en un solo mensaje. Por ejemplo, Jonathan colocó como 10 mensajes colocando pedacito por pedacito, pero no podemos ir porque no lo puedo buscar todo para encontrar la información de a pedazos. Entonces, por favor, cuando coloquen la pregunta, coloquen nombre, nacionalidad, dónde residen, si en el país de origen o acá en Canadá, la edad, estado civil y la pregunta que deseen hacer. Vamos a Guillermo, que otra vez, que sí es carrocería lo que estábamos hablando, el arreglo de los trucks. Sí, excelente. Y pintura, entonces, me supongo que es también. De los carros, sí. Ok, muy interesante, porque para el que repara los carros, aunque se llama body shop repair, body shop repair o car repair es la persona que los repara. Y para eso se necesita estar certificado, en Ontario, por lo menos. Pero, sin embargo, pintor de autos es diferente, no necesita certificación y muy fácilmente puede obtener una oferta de trabajo como pintor de carros. ¿Por qué? Le digo muy fácilmente porque eso está en demanda. Yo conozco una, dos, como tres empresas que son, se llaman auto collision centers, donde hacen el reporte de los autos chocados y ellos están en búsqueda de pintores con experiencia. Ok, entonces, ahí sí que yo sí le recomiendo que haga una cita con mi oficina para poder ayudarlo con ese tema. Ok, entonces, vendría aquí con una visa de trabajo y después de un año puede aplicar a la residencia o si usted tiene algo de nivel de inglés o si tiene experiencia comprobable en los últimos cinco años en su país, entonces, podemos hablar directamente de venir con residencia a Canadá. Ok. Perfecto. Ahora, si sigamos, tenemos a Hugo Patiño. Dice, tengo 40 años y tengo 15 años de experiencia, todo lo que sea jardinería. Ajá. O todo. Bueno, sí, porque yo quería algo más específico, pero me dice todo. Cuando dice todo, podemos llegar a hablar. Ahora, necesito una cita con usted, porque así simplemente como de jardinero no va a ser fácil. Vamos a tener que usar una técnica para que usted pueda venir o como turista o como trabajador, pero necesito mucha evidencia de su trabajo en jardinería. Y me interesa mucho más la parte de que usted pone piedras, ladrillos, ¿cómo se llaman los interlock? Interlock. No sé cómo se dice en español interlock, pero es como que va haciendo el bordecito de las piscinas, la franja, todo lo que lleva a un patio, ¿no? Ajá. Exacto. Si usted tiene fotos de eso, entonces usted mándemela. Es muy importante porque yo puedo de esa manera mostrarle al empleador y decirle, mire, este es el currículum, no habla mucho inglés, pero mire todo lo que sabe hacer. Entonces, si es así, está mucho más interesante. Si es solo con el pasto, le digo ya que cambie y se tome un curso de carpintero, del que hace los cabinetes de cocina, de pintor inclusive, o de carrocero. ¿Cómo es? Carrocero, ¿no? Carrocero. De carrocero. Ok, esa es su respuesta. Tenemos a Emanuel Rosales. Dice, soy de México, no tengo oficio. Me interesa buscar General Labor en empacadoras. Tengo 36 años. ¿Cómo le puedo hacer? Feliz fin de año. Ay, gracias. Emanuel, ¿dijo? Se llama Emanuel Rosales. Emanuel. Bueno, gracias, Emanuel. Feliz año para usted también y su familia. Bueno, Emanuel, aquí puedes encontrar muchos trabajadores. Trabajos de General Labor, una vez que estás aquí. No se puede traer una persona así nomás sin que muestre que tiene experiencia. Lo que sí puedo decirte es que tengo una fábrica en este momento que me están pidiendo 30 personas que vengan a trabajar en una fábrica de pollos. Y esas personas tienen que saber cómo cortar los pollos cuando ya están muertos. No matarlos. O sea, ¿qué tienen que cortar? Eso. Ahora, me están pidiendo 30 personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la ayuda de Tony, que trabaja en mi oficina, es buscar personas justamente en México para atraer el grupo directamente de un solo país. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque yo ya propuse a esa empresa que después de un año de trabajo en esa fábrica, ya podemos aplicar a un programa de residencia para gente que esté dentro de la rama de la agricultura. Y eso se califica como un trabajo de agricultura dentro de esa rama. Entonces, si usted dice que no tiene experiencia, porque eso fue lo que dijo, pero quiere trabajar de General Labor, no. No funciona así. Tiene que adquirir la experiencia. Y de la mejor manera es que si usted no está listo con experiencia laboral, que busque experiencia en su país primero. Y busque cartas de certificaciones o como que ha trabajado allá y que realmente se ponga o se ponga en contacto con nosotros para que entre en esas personas que tengan experiencia para esa fábrica. ¿Por qué? Porque estamos buscando gente allá para prepararlos a ustedes, para poder entrenarlos. En vez de que vengan acá y no sepan hacer nada, los entrenamos allá. En este momento lo estamos haciendo en Aguascalientes. No sé de dónde es él, pero estamos haciendo eso. Lo vamos a hacer en diferentes partes porque están pidiéndome gente para trabajar en las granjas. Y hay un programa nuevo que ha salido este año donde con un año de trabajo en las granjas usted puede calificar para la residencia. Esto es algo nuevo también que se implementó este año y va a continuar. General laboral como construcción es muy importante. Si vienes como turista y consigues un trabajito y un empleador que quiera darte una oferta de trabajo, igual vas a necesitar después comprobar que tienes experiencia en tu país. ¿Ok? Porque no puedes comprobar que tienes experiencia como turista. Así que es importante que tengas una cita conmigo para decirte todos los pasos que tienes que hacer y quizás prepararnos bien para que vengas dentro de unos seis meses aproximadamente si todo va bien, de acuerdo al plan. ¿Ok? Fernando Velasco dice, Mariana, gracias por toda la información que nos das. Dios te bendiga. Gracias, Fernando. Vitorio dice, éxitos para el 2020. Mariana Santos y equipo, espero el siguiente año estar en Canadá con mi familia. Luisa Silva lleva mi caso. No olvide checar con ella mi caso. Sí, bueno, sí, con mucho gusto. Luisa Silva, ella es de Colombia, una persona que trabaja en mi oficina ya creo que para tres años está conmigo como estudiante y luego ya pasó a estar trabajando conmigo y ella es excelente, la number one de la organización. Luisa Silva es una gran trabajadora y también tiene un gran volumen de casos, los cuales son todos, todos, todos supervisados por mí. Y a veces no depende de ella, sino depende también de mi tiempo, que me tome todo el tiempo necesario para supervisar todo lo que ella me pasa. Así que con mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Galdino Morales dice, señora licenciada, gracias por la información. Feliz año nuevo. Yo iré a hacer una cita. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos a Jonathan que nos escribió varios mensajes, pero Gerardo dice, hola Mariana, buenas tardes. Yo soy de México y tengo permiso de estudio para estudiar un diploma de dos años en Seneca, el cual inicia en enero. Hace unas semanas, se me perdió, espérame un segundo. Bueno. Que en enero, hace unas semanas también me aceptaron a otro college en PEI para efectos de facilidad para residencia. Tú, tú, ¿qué provincia recomendarías? Bueno, el PEI es Prince Edward Island. Si la oferta, o sea, si el estudio va a ser en Prince Edward Island, esa es la segunda oferta y la primera oferta es para estudiar en el Seneca, el que está aquí en Ontario. Depende, me tendrías que decir qué vas a estudiar y yo puedo decirte basado en tu experiencia laboral y en tu título, si es que lo tienes en el exterior. Si todo cuadra aquí mismo en esta en esta oportunidad puedo darte la respuesta correcta. Si no vas a tener que hacer una cita, pero si me puedes decir qué has estudiado, en qué tienes experiencia laboral y cuáles son los dos programas que estás buscando, que te están ofreciendo por los dos años. Y lo tercero y muy importante, si esos programas de dos años te llevan a un postgraduate work permit, a veces no es necesario que estudies dos años. Para mí, a veces es como una locura cuando en un año ya puedes calificar para un postgraduate work permit con un programa más corto y te puede llevar a la residencia más rápidamente. Bueno, esta pregunta sí, no la entiendo. Dice Jenny Delgado, para presentar todos los documentos que piden, ¿tengo que ir a la Embajada de Canadá de mi país? Sí, es una de las maneras. La Anita no entiende porque no sabe a qué tipo de visa se refiere, pero normalmente, normalmente, cuando alguien quiere aplicar para venir a Canadá, normalmente, se va, no a la Embajada, ya no existe ya ir derecho a la Embajada, sino que existen oficinas que se llaman VAC, Centro de Recepción de Visas, VAC o Visa Application Center. Esos centros son los que se encargan de tomar toda la documentación. Si está haciendo una visa de estudio o de trabajo o de turista, usted lleva toda la documentación y la entrega en esa oficina del VAC, y ellos son los que se encargan de pasarle todo eso a la Embajada. Y la Embajada es la que decide si es que la aceptan o no. Si la aceptan, puede que le manden a pedir su pasaporte, y eso es todo un trámite donde ellos se encargan de todo. Pero usted, ¿con quién va a estar viendo o lidiando? Es con la oficina del VAC. Pero hay otra manera. Nosotros hacemos muchas visas en línea. Cuando la cosa está medio difícil, yo no recomiendo que se haga en línea. Yo recomiendo que se haga en papel, o sea, en persona. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta todos los documentos en persona, ellos no le van a sacar o no va a incluir usted solo lo que ellos quieren ver, sino que va a incluir cosas de más. O sea, si quiere venir como turista, usted tiene que demostrar que tiene propiedades, trabajo constante o de hace mucho tiempo, que tiene dinero y que tiene viajes y que tiene familia. Pero pongamos que de esas cinco cosas que usted tiene que comprobar, no tiene una. Entonces, por ejemplo, no tiene mucho dinero en el banco, pero tiene las otras cuatro. ¿Qué pasa? Si lo mete en línea, la aplicación, si la manda en línea, va a faltar la parte financiera y se va a ver y ellos tienen el tiempo para analizar o tiene dos mil dólares, le niego automáticamente porque no cumplió con este. Pero cuando uno manda todo junto en persona, usted dice, ok, no tengo, pero tengo todas estas propiedades. Y si yo vendo la propiedad, mi dinero disponible no son dos mil, sino que son los dos mil más cinco mil de acá, cinco mil de acá. Entonces, realmente la viability como para ese dinero, la disponibilidad de ese dinero son mucho más de diez mil o veinte mil dólares. Entonces, cambia la cosa. Entonces, es depende el caso y la situación de usted y yo de caso a caso, en caso, puedo aconsejar una cosa o la otra. Tenemos a Ángel Bet, dice, hola, soy venezolano, quisiera emigrar a Canadá, ¿cómo puedo hacer? No hablo mucho inglés, ¿se necesita visa para un venezolano venir a Canadá? Sí, totalmente, él se llama Ángel Bet, Ángel con E. Se escribe E-N-G-E-L-B-E-T, Ángel Bet. Ok. No sé si se pronunciará así, pero sí. Ok, pero bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces, tú lo que tienes que hacer, o vos, vamos a hablar bien como en argentino, vos lo que tienes que hacer, si no tienes mucho inglés y quieres venir acá, definitivamente tienes que venir a estudiar. Porque una visa normal de turista no te la van a dar. Es muy lamentable lo que estoy diciendo, pero en Venezuela están negando 99.9% de las visas de turismo, porque ya no es sorpresa cada vez más. Y entonces, en este momento están negando casi todo tipo de visas. Pero siempre tiene que haber una discreción de caso a caso. En tu caso, yo te aconsejaría que busquemos una visa de estudio, ok, donde ahí es más probable que si tienes dinero en una cuenta en el exterior, pongas ese dinero. Si hay alguna tía, algún tío, algún papá, mamá, no sé tu situación, porque no sé si sos soltero o casado. Pero en ese caso tenemos que ver si tienes disponibilidad de dinero para poder demostrar que puedes estudiar. Y cuánto, la gente me pregunta, ¿cuánto dinero necesito? Depende. Yo no es que yo diga, ah, yo necesito, no. Vos me tienes que decir a mí cuánto tienes disponible para gastar en estudios. Entonces yo ahí te digo, con ese dinero podemos pedir dos meses de estudio. O con ese dinero podemos pedir ocho meses de estudio. Pero para que tengas un cálculo, un estudio de un año son aproximadamente de 10.000 a 12.000 dólares al año. Y aparte hay que comprobar otros 10.000 por todo un año porque tienes que comer, tienes que gastar en transporte y tienes que gastar en la vivienda. Así que si quieres venir como turista está dificilísimo. También está como trabajador, con un permiso de trabajo. Ahí necesitamos pruebas y evidencia de trabajo, especialmente Venezuela, abran los oídos. En Venezuela hay muchos papeles que pueden conseguirse, pero no basta. Tiene que ser verdad. Porque si yo voy a recomendarlos con una persona, una empresa que donde dice que va a estar buscando soldadores y ustedes pueden conseguir un papel, pero no tienen la experiencia, no puedo recomendarlos. Y al revés, hay muchas personas que tienen mucha experiencia, pero nunca han declarado, no declaran los impuestos, no declaran sus trabajos. Entonces no puedo decir la inmigración tiene la experiencia de soldador. ¿Por qué? Porque no lo puede comprobar. Entonces, atención a eso. Por favor, muestren su trabajo con fotos, con este... Aquí se llama pay stops, que son los bonos de sueldo, pero si eso no es posible, depositen al banco, muestren, muestren, muestren que están pagando los impuestos y todo eso para la muestra de trabajo. ¿Ok? Tenemos la última pregunta de la noche. Y también, Mariana, para que nos recuerdes cómo van a ser los horarios de trabajo mañana, el primero, no sé si de pronto van a tener vacaciones. Bueno, nosotros la oficina está abierta a la oficina y cerrada al público por estos días, porque estamos trabajando a puertas cerradas, reorganizando los expedientes, reorganizando muchas, muchas cosas en la oficina, porque tenemos muchas novedades. Tony nos está ayudando con algunas, no sé, algunas innovaciones que estamos poniendo más modernas en la oficina, como los intakes o procesos, procesos que nos estaban demorando mucho, como lo estábamos llevando a cabo. Y él nos está ayudando que los vamos a implementar. Y en eso estamos ahora para mejorar todo el sistema de citas, que son las que están esperando mucho tiempo. Yo sé que la gente espera a veces dos meses por tener una cita conmigo y lo siento muchísimo, porque lamentablemente no he podido hacer muchas otras cosas al respecto. Pero ahora eso está cambiando y va a cambiar aún más con el nuevo sistema que vamos a implementar. Entonces, ¿vuelven a abrir al público? El 6 de enero, lunes 6 de enero abrimos y no solamente abrimos, sino que yo ya tengo audiencias de refugio. También quería hacer ese último consejo para la gente que no sabe si pedir refugio o no. Por favor, aprendan qué es un refugio para venir. Si ya que van a pedir refugio, lo hacen, pero bien preparados o bien hagan la cita primero antes de pedir refugio, porque puede que les cierre las puertas para otros programas que pueden ser muy aptos. Y ya y la última pregunta. Sí, tenemos a Joel, dice, actualmente me encuentro en Canadá, estoy sin estatus, actualmente laboro en el área de construcción, de contratación, en insulación de casas. Pretendo viajar a México, pero me gustaría volver a regresar. Me gustaría saber qué posibilidades tengo ya que entro como turista. Llevo aproximadamente dos años, nueve meses aquí. Realicé dos aplicaciones, las últimas ya no las realicé. Desafortunadamente le agradecería su consejo. Sí, Joel, tienes que recibir mi consejo bastante con cuidado. Te voy a decir algo. Si te vas, es muy probable que no te dejen entrar. Por otro lado, si no te vas, no te quedan muchísimas opciones. Las opciones que tienes son aplicar para un programa llamado Federal Skill Trades Program, donde tienes que demostrar que tienes dos años de trabajo en la construcción de mostrables, haciendo taxes, etcétera. Yo puedo instruirte y decirte cómo se hace todo eso. Y si es así, necesitamos que el empleador te haga la oferta de trabajo. Todo eso es posible. Necesitas cuatro y cinco de inglés. Eso es si no quieres salir por el momento. En cierto momento vas a tener que salir para poder entrar con la residencia. Si te vas, te tienes que ir y quedarte un mínimo afuera de seis meses para que después de eso puedan dejarte entrar. Porque vas a decir, ok, sí, yo me quedé en Canadá casi dos años, pero yo volví a mi país. Y yo volví y me quedé allá. Entonces yo estoy demostrando que yo estoy establecido en mi país, que estoy estable en mi país, que tengo lazos en mi país y por eso volví. Y por eso yo vuelvo de paseo a Canadá si quieres venir otra vez de paseo o si ya quieres venir con un permiso de trabajo, que es lo que te recomiendo. Pero si él, no sé, tiene una pareja y se casa. Bueno, esas son otras opciones. También le tendría que salir del país. No, si tienes una novia, es que acá tenemos el consultor número dos. Es que le toca así de cerca. El sponsorship es algo, una opción que siempre para mí es la número uno si eso es verdadero. Entonces, si tienes una relación y si has conocido a una muchacha, una señora que tenga o a un muchacho, porque no sé si vamos a ver. O sea, todo es posible. Pueden estar sin las dos opciones. Entonces, si tiene papel, o sea, si es residente o es ciudadano y se ha enamorado de vos y quiere ayudarte, claro que esa es la mejor opción. Sponsorship, no tienes que irte a ningún lado, demoras un año y las posibilidades que ganes son casi, casi un 100%. Entonces, gracias porque eso es muy importante. También la otra opción es pedir refugio, que para mí es una de las últimas opciones. Pero es una opción si me dices que no puedes volver por tal o tal cosa. Pero como dices que sí te vas a volver, entonces la verdad que en este caso va a ser casi imposible que te aprueben tu caso de refugio si algún día quieres pedir refugio. Perfecto, Marianita. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante para ti. Gracias. Despídete de tu bello, bello público que siempre te sigue bastante. Sí, yo quiero agradecer en el alma todo lo que me han seguido este año. He tenido, no sé, les diría que más de 20.000 vistas en un programa exclusivo. Y siempre tengo más de 10.000 vistas y eso es algo fabuloso. Les agradezco a todos y a cada uno por tenerme paciencia, porque sé que es aburrido escuchar hablar a alguien, pero he tratado de darle la mejor información posible. Sigo haciéndolo, sigo aprendiendo, no soy perfecta, pero tengo un equipo detrás mío y ese equipo vale oro. Nadie, ninguno es perfecto, pero tratamos de hacer lo mejor que podamos para sacar sus casos y para que su futuro sea mejor. Quiero agradecer también a todos, a todos los que han estado cerca de nosotros, de nuestro equipo de santos y asociados. Quiero agradecer a todos los que han estado en toda la parte de la social media. Esos incluyen a todas las personas de las radios, a todos mis colegas, a todas las personas, a mis amistades, a mis hijos, con quien también he hecho mis negocios. A Carlitos Lavalle, quiero agradecer a Ana, a Guillermo, quiero agradecer a mi amiga Rosmarie, quiero agradecer a mis hijos Gabriel y Pablo, a mi hermano Alfredo Santos, que ha estado siempre, siempre, siempre ahí en Canadá para mí, a mi familia de Argentina, que también siempre está presente, a mi amiga Laila, a mi amiga Aneta, a mi amiga Livia, a todos los amigos y amistades que han estado siempre, siempre presentes. Bueno, es que sea, es un número tan grande de gente, pero tan grande, tan grande, que no termino. A mi amiga, gran amiga Lita, Lita para vos, es este mensaje, este año te detectaron cáncer. También hay otra persona que amo, que se llama Celeste, que también tiene cáncer. Y al igual que Anita, que también lo tiene, ya se lo detectaron hace mucho. Esas personas son unas luchadoras de la vida y yo admiro, las admiro con toda mi alma y mi corazón. Así que para esas personas estamos siempre de la mano, ayudando y creciendo y todo va a salir bien. Y donde hay esperanza, hay solución. En su caso de inmigración, un beso y feliz 2020. Hasta el año que viene y los quiero mucho. Chao, chao. Dos en línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como Dos en línea TV. Porque dos es mejor que uno. Por eso ustedes y nosotros somos dos en línea. Dos en línea TV, la nueva propuesta en radio digital. Dos en línea TV.